Costa Rica. Bueno, pues de Costa Rica lo primero que les tengo que decir es que después de Canarias, que ayer lo comentaba, el primer destino internacional que abrimos nosotros allá en el año 95, fijaros si he corrido ya agua desde entonces, fue Costa Rica. Yo tenía en mi mapa en blanco del mundo, tenía Costa Rica marcado y como el primer destino que quería visitar con este proyecto que llevamos en marcha y que llevaba para 27 años y fue Costa Rica la primera visita que hicimos y bueno, cumplió todas las expectativas. Me emocioné en cada uno de esos parques nacionales que de los que os voy a hablar porque Costa Rica, que es un país muy, muy, muy pequeñito, imaginado, 51.000 kilómetros cuadrados y 589.000 kilómetros de mar territorial, siendo uno de los países más pequeños del mundo, en este momento ocupa el lugar 25, ha estado el 20, 21, está el lugar 25 en cuanto a biodiversidad, pero es una mentira, es una fake news porque realmente si miramos la biodiversidad que tiene por los kilómetros cuadrados que tiene el país, más de 500.000 especies de flora y fauna en este pequeño territorio, un 4% de las especies que hay a nivel mundial solo convierten en el país, en el ratio de biodiversidad por kilómetros cuadrados más importante del mundo, pasa del lugar 25 en cuanto a número de especies al primero en cuanto a cantidad por kilómetro cuadrado, ¿no? Es un país, yo no sé si lo conocéis, pero que llama la atención en cualquiera de sus vertientes. Es un país que está en la cordillera de los volcanes, de las que ya escribió Humboldt, que tantas veces os he hablado, la que es la cordillera de los volcanes, que empieza abajo en Chile y va subiendo hacia arriba, hacia el Perú, el Ecuador, por supuesto, Venezuela, Colombia, y llega ese ismo americano, ¿no? Guatemala, Panamá, Costa Rica, todos tienen volcanes activos, ¿no? Como este que vemos en la foto del volcán Arenal. El volcán Arenal, anécdota de aquel año, primera excursión que hicimos, primera expedición que hicimos a Costa Rica antes de estar americanizada, nos estalló estando durmiendo a unos 5 kilómetros del volcán, ¿no? Todavía hay por ahí algún vídeo que recordamos con cariño de cómo explotaban las bombas basálticas al caer por la ladera de la montaña y cómo retumbaban los cristales de nuestro hotel, ¿no? Con mi compañero Alfonso Polvorinos. Es una delicia, todavía sigue activo ese volcán, ¿no? Después, la manera de entrar en la naturaleza, probablemente sea uno de los países más cuidadosos del mundo cuando entramos en la naturaleza, ¿no? La primera vez que yo caminé por un canopi, el canopi es la parte alta de los bosques húmedos. Pensar que en Costa Rica tenemos muchos ecosistemas, muchos ecotonos, tenemos el bosque húmedo, característico de todas las zonas del Ecuador, pero también tenemos el bosque tropical seco, ¿no? Característico de las zonas de sabana. Entonces, en ese bosque húmedo, bosque lluvioso, no es bosque húmedo y bosque tropical lluvioso los dos. O sea, es que el bosque lluvioso, ya hace muchísimos años que ellos hicieron estas plataformas para caminar por encima del dosel del bosque, ¿no? Por el canopi que llaman los americanos. Y incluso tienen en el Parque Nacional Braulio Carrillo, tienen un pequeño teleférico que te lleva por encima del bosque para ver esas cosas que no se ven desde el suelo. Es un país único para esas cosas. Cascadas de agua, donde estamos en el bosque tropical lluvioso, es cascadas de agua. Y sobre todo, al estar en una zona volcánica, vamos a encontrar, como la parte de Arenal, vamos a encontrar bosques preciosos y hoteles que han aprovechado la fuerza del agua y sobre todo la térmica del agua para hacer alguno de los spas al aire libre más preciosos que he visto hoy en el mundo. Ahí lo tenemos todo. Y joyas únicas, ¿no? Ahora ya está abierto. Recuerdo que hace 20 años estos lugares, cerca del Parque Internacional de la Amistad, en la frontera con Panamá, estaban cerrados y no se podía pasar. Hoy, tanto al Parque Nacional de la Amistad como a este de Corcovado, podemos acceder vía avioneta, incluso vía carretera, por unas pistas con todoterrenos. Son joyas de la biodiversidad mundial, no solo de la centroamericana o de la americana, ¿no? Si hablábamos que todavía en Tenerife cada año se están descubriendo especies nuevas para la naturaleza. Imaginaros en esta selva única, en estas playas únicas, en la parte sur de Costa Rica, en la frontera con Panamá. Recordaros que Costa Rica limita, quizás lo veamos un poco más adelante, limita al sur con Panamá, otro territorio virgen, en el Parque Nacional de la Amistad. Probablemente Panamá sea el país más americanizado del ismo americano. Y con el norte, con Guatemala, uno de los países también con muchísima biodiversidad, pero en este momento creo que los más, perdón, Nicaragua y Guatemala, toda esa zona del país, los países más pobres del mundo. Aquí tenemos una fauna única, ¿no? Los tucanes, fauna única. Ahora vais a ver durante la presentación alguna de esas especies. Aquí tenemos fauna única, no solo los tucanes, sino las aras macao, los guacamayos, ¿no? Esos que se acilvestran, se acilvestran, no, se domestican en los zoos, en algunos zoos de Canarias, y que saben hacer virguerías con una bicicleta y fumar puros y esas cosas, allí los vemos. Ahí está 13 especies de guacamayas. Esta es el aras macao, el rojo, pero los tenemos todos. El militar, el verde, el azul, el turquesa, incluso la especie más rara, ¿no? Que es el azul, que se encuentra en muy pocos lugares del mundo. Lo vamos a encontrar aquí en Costa Rica. La historia de Costa Rica es muy antigua, ¿no? Es de las primeras oleadas que llegaron a América de esos indígenas que, como os digo, llegaron por el norte, por el estrecho de Berín, y poblaron América. Las primeras naciones indias, los primeros americanos, fueron cubriendo todo el territorio hasta llegar a la Patagonia, y unos cuantos de ellos se quedaron por estas zonas, ¿no? Y cuando llegó Colón en el año 1502, en su segundo viaje, perdón, en su cuarto viaje, en el cuarto viaje, Colón tocó estas tierras, ¿no? Estaba, había descubierto primero, o había creído que descubría por primera vez lo que hoy conocemos como la República Dominicana y Haití, y posteriormente tocó continente en Darién, en que hoy Darién, en la zona de Panamá, y todo aquello le llamó el Mar de Darién y el Golfo de Darién, y después entró a Costa Rica. Realmente quien descubrió y atravesó Costa Rica fue Vasco Núñez de Balboa, un extremeño. Imaginaos qué personaje, un cuidador de cerdos. Tenía piaras de cerdos en Extremadura, y fue el que cruzó Costa Rica y descubrió lo que hoy conocemos como el Pacífico, ¿no? El mar Pacífico. Costa Rica se unió a todas las provincias centroamericanas cuando se acabó la independencia de España en el año 21, 1821, y aunque estuvo bajo el Imperio Mexicano durante algún tiempo, inmediatamente alcanzó su independencia y se convirtió definitivamente en lo que hoy conocemos con Costa Rica. De aquellos indios hoy quedan poca cosa, de aquellos primeros americanos libres quedan poca cosa, casi todos son criollos, los ticos la mayoría son criollos. Sí quedan poblaciones, y eso es muy importante cuando visitemos sobre el toro el área de Tortuguero. No en todos los viajes lo hacemos, pero sí en alguno de los viajes después de Tortuguero nos vamos a la zona de Puerto Limón, la zona caribeña, y a la frontera con el río San Juan, y ahí vamos a descubrir alguna de esas poblaciones indígenas en el siglo XXI, por supuesto, que todavía quedan de aquellos primeros americanos, que cristianamos y que conquistamos. Y ayer ya insistía, hoy os traigo un pequeño pequeñito, solo dos minutos para que veáis, los que tengáis Movistar, no os perdáis esa serie, porque lo más bonito del mundo es estar informado, informado de todo, y creo que esta serie está muy bien documentada, de hecho es un documental novelado, o un documental hecho ficción, también en parte, que se llama Adventum, y que descubre muchas de esas historias de los descubridores españoles que llegaron a América, entre ellas la de Núñez de Balboa, y retrata al personaje tal y como era, era un bestia, era un animal, pero tenía un sentimiento especial hacia el pueblo indígena, de hecho, él fue asesinado y fue colgado porque, entre otras muchas cosas, él convivió y tuvo una pareja indígena de esa zona. Son dos minutos. Pero solo quienes lo hemos vivido, tenemos derecho a contarlo. Nos enfrentamos a algo desconocido. América no existe. Hemos llegado. Estos buscan manpar dioses. Somos amigos, ¿eh? Este no es un viaje de ida y vuelta. Es un viaje solo de ida. Esto es un palaizo. Créeme, no lo es. ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos cambiado el mundo, majestad. Ya os digo, los que tengáis Movistar, no sé si está en otra plataforma, está muy bien documentada y como veis, la imagen está muy bien hecha. Es un relato basado en los escritos de Fray Bartolomé de las Casas, que creo que fue el único cura que habló como se tenía que hablar en aquella época. Y está bastante bien documentado. Y es una manera, cuando viajamos a Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, incluso a la América de Hernán Cortés, de adentrarnos, sin esa fantasía que nos meten las películas modernas, sino con una documentación bastante seria. Hola, bienvenida, Julia. Como os decía, tenemos un país realmente biodiverso, no me repito con esto, pero sí, desde el año 63, es decir, yo no había nacido todavía cuando se creó la primera reserva natural en el sur, en Cabo Blanco, donde la zona de Guanacaste, un poco más abajo, hasta el año 70, se creó una red de parques nacionales que en este momento, estamos hablando de 27 parques nacionales en este pequeño país, con algunas de las joyas mundiales, como es este parque pequeñito de Corcovado, el más conocido de Tortuguero, el más famoso de todos de Tortuguero, Braulio Carrillo, que a veces nos perdemos en Braulio Carrillo, y justo al lado aquí hay una pequeña reserva que se llama Mirador de Quetales, y donde se puede ver ese ave única, el Quetal, que fue el símbolo de los indígenas americanos, era tener una corona de plumas de Quetzal, para ellos era algo único. Toda esta zona, estamos hablando que es bosque tropical húmedo, y toda esta zona de aquí, nos vamos a encontrar ese bosque tropical seco, el Parque Nacional de Guanacaste, el Rincón de la Vieja, toda esa zona de Palo Verde, Barra Onda, toda esta zona es el Monte Verde, por supuesto, toda esta zona estamos hablando de bosque tropical seco, y aquí justo cerquita de la capital tenemos estas joyas, como el volcán Poas y el Braulio Carrillo. Toda esta cordillera que hay aquí en medio, hasta el Parque Nacional de la Amistad, esto sería Panamá, toda esta zona está llena de volcanes, formando parte de esa avenida de los volcanes. Y uno de los viajes más espectaculares, ahora vais a ver un corto de Tortuguero, es salir de Tortuguero, en vez de salir como sale todo el mundo, volviendo atrás, es salir por la boca del río San Juan, navegando por la boca del río San Juan, porque inmediatamente, lástima que no tenga ningún vídeo de eso para enseñároslo, pero grabamos con televisión española, hay un documental, saliendo por la boca del río San Juan, paralelo a la frontera con Nicaragua, y ahí vais a ver todas esas novelas que escribió García Márquez, esas putas, esos militares en la frontera, todo eso que escribió García Márquez, se ve relatado en esa zona de la salida de Tortuguero por la boca del río San Juan. El primer parque probablemente que nos vamos a encontrar, uno de los parques más hermosos, de los más buscados, aunque por eso siendo los más buscados, es el más allanado también, es el Parque Nacional Tortuguero. Fijaros que este es el mar Caribe, un mar en el que uno no se puede bañar, primero porque aquí no tiene el color verde turquesa que tiene en la zona de las islas, segundo porque está infectado con codrilos, y tercero que tiene unas corrientes brutales. Bueno, se navega por todo esto, esto se llama el Caño de San Juan, por aquí navegamos, cuando venimos unas tres horas de navegación, y veis aquí donde están los hoteles, aquí varios hoteles, y aquí hay uno, este es el pueblo de Tortuguero. Normalmente nos quedamos en esta zona y la cruzamos con barca, porque este es el más antiguo, excepto cuando vamos a ver desobar la tortuga baula, que desoban estas playas que se ven aquí en el Caribe, todas estas playas de aquí, que sí nos quedamos a dormir en este pequeño resort. Esta es la montaña de Tortuguero, que la ascendemos buscando biodiversidad, buscando especies únicas. Es un viaje fantástico, es probablemente de los más bonitos, este Parque Nacional Tortuguero. El Parque Nacional Tortuguero lo navegamos, porque está lleno, es una laguna increíble, está lleno de meandro, está lleno de palmeras, y sobre todo de mangle, de manglares, y lo navegamos en barquitas, buscando esa biodiversidad, muchas veces en barquitas motoras, y otras cuando nos metemos en los caños, buscando fauna única, nos metemos a remo, para no molestar a la fauna. Y a la gente, a la mayoría de la gente viene a Tortuguero, esto es un desove en playa Tortuguero, tanto en Tortuguero como en Osteonal. Hay dos lugares, en la zona de Guanacaste, y en esta zona de Tortuguero, donde desovan por millares, las tortugas oliva, las tortugas verdes, y las tortugas, y menos, en millares la verde, y menos las tortugas laud, las más grandes del mundo. Y además, la historia de viajar en noviembre, siempre es lo más caro por esas cosas. Fijaros, entre septiembre y diciembre, entre septiembre y octubre, entre 200.000 y 350.000 ejemplares de tortuga, desovan en esa playa, entre Osteonal, hasta arriba, hasta Tortuguero, y entre noviembre y diciembre, también se aproximan a 200.000, la arribada de tortugas. Entonces, salimos en noviembre y diciembre, tendremos la oportunidad de ver la arribada, tanto de la oliva, como de la más grande, la tortuga, la Uto, tortuga carey. Este es un pequeño, también documental, dos minutos, de una televisión local, para que veáis cómo es la arribada de las tortugas. Es impresionante ver a cientos de miles de tortugas que llegan a desovar. Caparazones gigantes, uno tras otro, patas en forma de aletas que remueven la tierra para cubrir decenas de huevos, y luego, el regreso al mar. En el primer fin de semana de noviembre, un cuarto de millón de tortugas marinas, Olive Rütle anidan, una de las tres anidaciones masivas de tortugas de este año durante julio a diciembre, y la llegada del 7 de noviembre ha sido probablemente la más grande de los últimos años. El refugio ostional de vida silvestre es uno de los dos sitios más importantes del mundo. De los dos sitios más importantes, uno es ostional, que es esta arribada de la playa ostional, y otro es tortuguero, aunque normalmente vamos a tortuguero buscando la grande, la tortuga baula, la tortuga la Uto, pero este año la tortuga la Uto suele desovar en los meses de abril, mayo, junio, julio, bueno, prácticamente todo el año, pero son los meses mejor para verlas desovar, pero este año, al coincidir con noviembre, vamos a visitar las dos playas, tanto la de ostional más al norte como la de tortuguero en la costa caribe para ver ese desembarco de la tortuga oliva, la tortuga verde. Es uno de los rincones más bonitos de toda Costa Rica. De ahí también, bueno, es lo que os decía, cuando salimos del Parque Nacional Tortuguero, normalmente paramos primero en Barrio Carrillo, es una visita de un día, pero ya vamos a dormir directamente a Tortuguero, y salimos por aquí, aquí no se ve, pero está esta, por aquí tenemos el río San Juan que va paralelo y nos va a traer hasta esta zona de aquí donde desembarcamos y ya cruzamos al Parque Nacional Arenal, habiendo recogido casi cinco horas en barco y unas dos horas en autobús, embarca para llegar al Parque Nacional del Volcán Arenal. Bueno, pues en aquella primera expedición que fuimos en el año, ya digo, en el año 95, tuvimos la ocasión de ver a este volcán, este majestuoso volcán, no es el más alto, pero sí es el más llamativo de todo, 1.633 metros en una planicie impresionante, se ve muy lejos, se ha llevado ya varias veces por delante el pueblo de la Fortuna, es un pueblo que está aquí debajo, justo debajo del volcán y donde nos solemos alojar en los hoteles de la zona de la Fortuna, ahora hace unos 15 años que no tiene una gran explosión y no se lleva por delante, la última se llevó hace 25 años, se llevó prácticamente todo el pueblo de la Fortuna, la última no llegó al pueblo, pero se suele quemar mucha de esa parte del bosque húmedo que tiene el volcán debajo, pero en ese año 95, 96, cuando fuimos la primera vez, pudimos ver, más recordaré, siempre estábamos tomando unas cervezas en un disco pub allí en la calle, en el pueblo de la Fortuna y vimos cómo estallaba el volcán, cómo salían esas bolas de fuego de su boca, está a unos 10 kilómetros el pueblo del volcán y las llamaradas que se mantuvieron durante varios días, veíamos caer la lava roja en la noche, fue realmente un espectáculo. Hoy sigue teniendo esa actividad del volcán, pero ya más tranquila. Esta es la laguna que forma a sus pies, otro refugio de fauna increíble dentro de la zona del Parque Nacional y se visita, la visitamos en barco y este es el hotel donde nos solemos quedar, que aparte de esta piscina, tiene aguas termales y nos solemos quedar a los pies. Lo más bonito de este parque, independientemente de ver las fumarolas del volcán Anedal, es hacer ese sendero a los pies del volcán por este bosque inmenso verde, este bosque lluvioso que nos trae el volcán. Esto es un vídeo muy atrevido, no es nuestro, creo que son unos chicos chilenos, para que veáis un poco que, aunque hoy le hemos perdido el miedo al volcán, porque hace unos años que no está allá, sigue teniendo esa humareda y sigue escuchando a su vez. No es difícil de subir, aunque tiene bastante fina la humareda. Nosotros nos solemos quedar ahí abajo, en un grano, pero la humareda suele subir hasta arriba, el residuo grabado con el tron. La humareda ya hace años, que ya resulta el cambio del volcán, pero mirad cómo sigue estando la humareda de esas bocas, que sabían en el pasado. La inteligente, ahorita he dado el cono botánico, y subís al TID, alguna vez con nosotros, no habíamos hablado, pero también el TID está echando, no tan cercana de jugar, ola, y quiero decir que son porcaros y orgullos, no tan muertos, y tan cercanos, pero hay veces que no lo van a hacer, igual que ahora, la humareda de esas bocas, Bueno, esa es otra de las joyas que visitamos durante este viaje. Hace, en esos primeros viajes que hacíamos, otro de los parques únicos, Manuel Antonio, ¿no? Manuel Antonio era un parque único, no solo por el, porque es un bosque tropical, lluvioso, este era de los que más alejados estaba de la ciudad de San José, pero ya habían abierto un aeropuerto muy cerquita, en Liberia, en la capital del este, y llegamos ya en avioneta, y después empezaban los servicios de turismo, y se llegan a avioneta tranquilamente, y es una playa, probablemente una de las playas más chulas, de cómo puedo enterarme de todos los webinars que hacéis, me interesa mucho, dice Marta Torosana, pues Marta, básicamente entrando a nuestro canal de, perdona, me lo habías puesto en privado, pero bueno, ya te contesto, todos los webinars, date de alta, entra en la web, pide información, y te irán llegando todos los casemos, y los que ya hemos hecho, los tienes todos colgados en el canal de YouTube, hay una lista, que se llama presentaciones, y tienes 42 o 43 presentaciones, de las que venimos haciendo, bueno, desde el principio de la pandemia, ahora las espaciamos un poquito más, pero las venimos haciendo, y eso va para todos, si queréis recuperar alguna de las que hemos hecho, las tenéis en el canal de YouTube, con el Wildlife Travel es muy fácil, y ahí tenéis todas las presentaciones, que se han hecho hasta ahora, creo que todas, quiero recordar que alguna, creo que Rumanía, fue la que no se grabó, pero creo que las demás ya están todas, incluso la de ayer de Canaria, no la volví a colgar, porque ya la habíamos hecho en el mes de abril, pero está, la de Suecia de la semana pasada, están todas, y si queréis recibir, todas las presentaciones, toda la información, de las cosas que hacemos, simplemente entráis en la web, enviáis un, en el club de viajes, os apuntáis, y decís que queréis recibir estas cosas, porque como ya sabéis, nosotros no podemos enviar nada, por la ley de protección de datos, tenéis que ser vosotros, los que no los solicitéis, bueno, hecha esa pausa, el Parque Nacional de Manuel Antonio, era la joya, de la corona mundial, ahí íbamos todos como locos, a ver ese pequeño parque, dentro de un bosque lluvioso, y en la misma costa, este parque, ahora, perdonad que vuelva atrás, para enseñarlo sobre el mapa, pero este precioso parque, pequeñito, contar que cuando, en el año 75, 80, estos parques no existían, todos los que están más al sur de Costa Rica, y este era el último parque, era probablemente, lo más salvaje que existía, y bueno, como todas las cosas del mundo, los que llegamos allí, pues éramos gente un poco aventurera, y después empezaron a llegar los hippies, y se convirtió en un refugio para hippies, el Parque Nacional de Manuel Antonio, que no solo olía al río, un río verde que lo cruza, y que va a parar al mar, y traía toda la podredumbre de la madera, del interior del bosque, y empezó a volver a marihuana, y allí se hizo, se hicieron varias colonias hippies, hoy en día es probablemente el lugar de los surfistas, es una playa, estamos hablando de la costa pacífica, no de la costa caribe, en la costa pacífica, probablemente sea una de las mejores playas para hacer surf, todavía para entrar al parque, se tiene que hacer en barca, se cruza el río con una barquita, y hay ese pequeño parque, una joya de la biodiversidad mundial, Parque Nacional de Manuel Antonio, es fácil de ver los perezosos de tres y cuatro dedos, animales únicos, sabéis que este animal es una de las joyas de la biodiversidad, es un ecosistema con patas, es decir, es tan lento, tan lento, que en su piel crecen los líquenes, y se alojan otras especies de animales, como pequeños invertebrados, es decir, en sí mismo es un ecosistema, es un ecotono con patas, ahí lo veis la sonrisa simpática que tiene, prácticamente pasa inadvertido durante todo el día, porque se alimenta de hojas venenosas, es el único que se alimenta de esas hojas, como los koalas, tiene un metabolismo muy tranquilo, y es muy lento en todos sus movimientos, solo defecan el suelo, y es el momento más peligro cuando baja el suelo, cuando los jaguares se suelen aprovechar e intentar cazarlos, los monos, los capuchinos, los titis, este lo conocéis de muchas películas, es un lugar para verlos, lo mismo que en el bosque lluvioso, se suelen ver los monos ayudadores, los monos araña, aquí en Manuel Antonio se suelen ver los titis, es una zona preciosa para ver los araos, los guacamayos de color púrpura, de color amarillo, los de color verde, es un parque precioso donde los haya, y de una zona de mucha humedad, como son todos esos parques de la zona Pacífico Caribe, ya tirando hacia Panamá, nos vamos, bosque nuboso, que ya no es lluvioso, bosque nuboso en Monteverde, estamos hablando de bosques con cierta altura, en este estamos hablando de 1.600 metros sobre el nivel del mar. Estos bosques nos recuerdan mucho a los bosques de Canarias que hablamos ayer, a esa selva macaronésica, recuerda muchísimo a ese tipo de bosques, son bosques que reciben reciben muy poca lluvia, están orientadas de cara al Pacífico, ya sabéis que el Pacífico, probablemente todas las áreas que den a Pacífico, sean de las más secas del mundo, si empezamos por abajo, toda la Patagonia, tanto argentina como chilena, recibe poca influencia de la nube, y entonces son lugares bastante secos, tenemos algunos de los desiertos, como el desierto de Atacama más secos del mundo, entonces estos bosques se aprovechan, aunque viven en lugares secos, están en lugares muy secos, se aprovechan de la altura y recogen la humedad del ambiente, la humedad de las nubes, como nuestros bosques macaragnoésicos de las Canarias, y este es un paraíso probablemente sea de las zonas más cercanas a los núcleos turísticos que hay en la costa Pacífica, y aquí podemos encontrar canopis y tirolinas gigantescas que hacen la delicia de la mayoría de los viajeros, de algunos viajeros, porque nosotros continuamos siempre con lo nuestro, me pregunta, aunque ahora todavía no me lo habéis preguntado, oye, ¿son muy duras las caminatas? Pues no, la verdad es que no son duras, caminar dentro del bosque es bastante fácil, no hacemos caminatas duras, porque además estamos en zonas muy protegidas, y ya los senderos están bastante señalizados, excepto, por ejemplo, si subimos a la montaña de Tortuguero, ahí es un poquito más dura, pero normalmente cuando nos movemos en Costa Rica nos movemos siempre en senderitos que no son muy muy duros para que todo el mundo pueda hacerlo. No os he hablado, ni os voy a hablar de la zona que tocamos cerca de San José, como la zona del volcán Poás, o la zona de los cafetales de Heredia, la zona cafetera de Costa Rica, tiene uno de los mayores cafetales del mundo, Costa Rica, y una marca que es Brits, que ahora también en los últimos viajes a Perú se ha quedado prácticamente con todas las plantaciones de café, y vamos a encontrar el recurso del café muy muy a mano, y de hecho visitamos alguna de esas fincas cafeteras, y nos traemos café de Costa Rica, es un café al que le gusta, a mí me encanta, me encanta porque yo soy muy del café de pota, o de calcetín, más que del espresso italiano, y se puede tomar en grandes calcidades como lo tomo yo, dos o tres cafeteras al día tranquilamente, sin que te haga mucho daño. Entonces esta zona de Heredia, el café que se vende, hay de todo tipo, pero el café que se vende es el arábiga, ese preparado para hacerlo, además se compra allí mismo un instrumentito de madera, donde le metes el calcetín arriba, le echas café y le dejas gotear, y es una forma de tomar café. Bosque seco, y aquí hay pasarelas por encima del dosel del bosque, veis la humedad, la nube de humedad metida dentro del bosque, en este bosque seco vive prácticamente de esta humedad, y hay estas pasarelas en altura, que se suele subir bastante fácil, y se camina por encima del dosel, por encima del canopi de esos bosques, para verlos desde arriba, y sobre todo para apreciar la vida, y por ejemplo, Costa Rica es uno de los lugares del mundo más espectaculares para ver mariposas, estamos hablando, que debe haber como 500 especies diferentes, y hay una de ellas, que es la más bonita de todo, la Morfo, aquella gran mariposa azul, o la bailarina española, que es muy grandísima, de color amarillo, que suele volar a estas alturas del canopi, y por eso subimos a verlas a esta zona. Los hoteles que utilizamos en estos bosques, pues tres cuartos de lo mismo, intentamos siempre que estén introducidos en el ambiente, y aquí tenéis un hotel en altura, situado en una zona alta del bosque, para poder contemplar. Os prometo que los amaneceres y los atardeceres son espectaculares, pero las noches el ruido es algo que no se le olvida, el ruido de las aves cantando, las aves nocturnas, las del atardecer, los monos aulladores, en tortuguero incluso es mucho más especial, porque el alojamiento es muy sencillo, son cabañas muy sencillas, y a veces incluso los monos aulladores se ponen a ayudar a aullar encima de la cabaña, pero es una manera de vivir la naturaleza única. Y de aquí no me quería marchar sin enseñaros. Corcovado abrió hace poquitos años, es lo que era Manuel Antonio en los años 90, en el año 2000, pues Corcovado probablemente sea una de las zonas más caras, porque hay que llegar allí, de hecho no lo incluimos en ningún paquete, sino hacemos el viaje este que os estoy enseñando, y al final hacemos una extensión de tres días para llegar al Parque Nacional de Corcovado. Corcovado está aquí, en esta punta, en esta península que veis aquí, es complicado llegar, se tiene que llegar a una avioneta, desde alguno de los aeródromos que hay en el centro de la isla, y llegamos a Corcovado, y ahí tenemos uno de los refugios de fauna más increíbles, playas vírgenes, salvajes, acordaros que en zona del Pacífico y en esta zona del Caribe no vamos a encontrar playas de arena blanca, pero vamos a encontrar playas salvajes únicas, donde la marea, como decía el cangrejo de Ariel, donde cada día, mire que nos ha traído la marea, pues nos trae, pues eso, desde arribadas de Portugas, cocos de otras islas, iguanas que nos llegan montadas en troncos de palmera, y después la imagen, ahí tenéis al mono aullador, eso lo vamos a ver muy de cerca, sobre todo vamos a escuchar los oídos del mono aullador, se escuchan a 3 y 4 kilómetros a la redonda. Y aquí, si buscáis en YouTube, yo no tengo ningún vídeo, y no he querido colgar ninguno, pero aquí es probablemente de los pocos lugares donde vamos a tener la oportunidad de encontrarnos cara a cara con la onza, la onza es el puma, la onza que le dicen, onza con colores, es un hombre científico, y a onza que le dicen los brasileiros, es el leopardo de la selva, el jaguar, el jaguar que está acostumbrado a cazar cocodrilos, incluso este se atreve con las tortugas, baula con las grandes tortugas, las encuentra apetitosa y se atreve con ellas, el tapir, yo solo lo he visto dos veces en la vida, y uno fue aquí en Corcovado, el tapir, que es otro animalillo nocturno del bosque, de la familia, bueno, por el hocico puede estar emparentado con el elefante, incluso con el ratón, y es de la familia también de los rinocerontes, tiene una mezcla, es el animal emblema, es el que más peligro en extinción, ahí tenéis la onza, la distribución del jaguar por toda la Amazonía, veis aquí toda la Amazonía, todas las áreas de Venezuela, Colombia, y esta distribución por los bosques de Centroamérica, ese corredor que todavía tiene el animal por los bosques centroamericanos, ahí es donde lo vamos a poder, veis este que está fotografiado, veis que hay un pasadizo ahí, pues eso es un sendero en los que solemos poner nuestras cámaras trampa, cuando vamos a Brasil, a la zona de Brasil, salimos con la patrulla del jaguar, pero cuando nos movemos en esta zona, qué maravilla, deseando me dejen ir pronto, cuando quieras, Josefina, yo te llevo mujer, pero si te dejan ir, ¿quién no te va a dejar ir? Si nos dejan salir en avión, lo que no nos dejan es movernos en coche, pero nos dejan salir en avión, es un lugar, además ya con Josefina, que es vieja amiga ya, y el pato, no es difícil, por eso decía que no, aunque andamos dentro del bosque, pero no es un lugar difícil, ya solemos elegir zonas que no sean muy difíciles, ¿se pueden hacer en privado siempre grupo? No, por supuesto, en privado se puede hacer, nosotros hacemos grupos, nuestros grupos, ya lo sabéis, siempre van acompañados por, cuando son temas de naturaleza, por un naturalista, cuando son temas de fotografía, por un fotógrafo, cuando son temas de cultura, pues solemos acompañarlo, o yo personalmente, o algún compañero, antropólogo, o historiador, o Alba, por ejemplo, que suele ir a los temas de Egipto, que por cierto, pronto vamos a volver a abrir Egipto, entonces son viajes, que se pueden hacer en privado, Costa Rica, se puede hacer, lo hacemos en privado, muchísimas veces, nos lo piden muchísimo, y bueno, es uno de los lugares, donde más fácil se resulta, hacer un viaje en privado, porque está muy, muy preparado, incluso, no solo en privado, sino conduciendo, vuestra propia experiencia, nosotros os damos el roadbook, y vosotros, y el coche, y vosotros podéis cruzar, de un lado a otro, ha de cruzarse, es un país pequeñito, siempre se ha de cruzar la cordillera, para pasar del lado, de Caribe, al lado del Pacífico, pero es un país, bastante fácil de hacer, incluso muchos novios aprovechan, hablando de novios, para terminar en playa, ¿qué zona recomienda? Es que solo se puede terminar, en una zona, que es la zona de Pacífico, cualquiera de la zona de Guanacaste, hay un lugar, hay un lugar precioso, que a mí me encanta muchísimo, que es Punta Islita, Punta Islita está en esa zona, otra vez al mapa, en esa zona de aquí, Punta Islita hay que llegar, no te llevan, hay que llegar, pero está, mirad, lo que os prohíbo, es quedaros en esta parte de aquí, en la zona del Golfo, porque ahí están todos los hoteles turísticos, aquí tenemos buenas playas, toda esta zona, desde Santa Rosa hacia abajo, tenemos muy buenas playas, estoy hablando de playas Pacífico, cuidado, cuidado, playas Pacífico, playas excelentes para hacer sur, con un oleaje tremendo, y casi todos los hoteles con piscina, pero, nosotros solemos huir de esta masificación, nos quedamos por esta zona, y cuando alguien nos pide, hacemos muchos viajes de novio aquí, en esta zona de aquí, en esta Punta Islita, Manuel Antonio tiene una playa preciosa, pero demasiado masificada también, hay mucho turismo, en el Parador se está muy bien, pero hay mucho turismo, toda esta zona de aquí, hay algunos resorts, que se han ido instalando estos últimos años pequeñitos, ya digo, en playas salvajes, con su piscina, en la playa se hacen actividades, pero no son playas de arena blanca, y por supuesto, por supuesto, cualquiera de los dos logs de Corcovado, para acabar en esas playas salvajes de Corcovado, que os he estado enseñando, más que para hacer natación, no para disfrutar de un día de playa, de Gintoni, o de Daikiris, es para disfrutar de la playa en sí, de algún deporte, que se hace en esa zona, y de la piscina del hotel, que está encima de la playa, y este, como os decía, es el otro bichito, que vamos a encontrar, que para mí, me parece una locura, un animal que en sí mismo es un biotopo, un ecotono propio, por supuesto, vamos a encontrar esos hormigueros, todos, el gran oso hormiguero y el pequeñito, y vamos a encontrar los armadillos, todos esos animales lo vamos a encontrar. Por último, también, aunque todavía no está abierto, nosotros sí operamos allí, tenemos un proyecto, está en nuestra escuelita, y este es nuestro hospital, digo nuestro porque ayudamos a mantenerlo, bueno, pues aquí uno de los parques más increíbles que hay, esto es Panamá, toda esta zona es Panamá, esto es Costa Rica, pues aquí en medio, se encuentra el parque internacional, de la amistad, parque internacional, porque está dividido entre los dos países, entre Panamá y Costa Rica, desde hace muchos años, con nuestro buen amigo y compañero, Pedro Figueras, y la ONG Promundi 3, hace ya muchísimos años, empezamos un proyecto, con los indígenas de esa zona, afortunadamente pensar, esto es zona virgen, ahí no hay carreteras, ahí no hay autopista, ahí solo se puede llegar andando, o con los helicópteros del gobierno panameño, que nos facilita, cuando llevamos material, hemos construido un puente, hemos construido esa escuela, se ha construido ese pequeño hospital, incluso una granja, para que los indígenas, cuando están malos, puedan ir, haciendo noche en estas pequeñas chozas, hasta llegar al hospital, que allí son atendidos, tenemos una radio, donde hay alguien enfermo, que avisa, una radio que nos patrocinó, en su día, la compañía rico, y que hemos seguido manteniendo nosotros, y hace muchísimos años, que colaboramos, algunos de vosotros, ahora he visto que entraba Javier, en la charla, algunos de vosotros, me habéis ayudado en este proyecto, y habéis ayudado en nuestra compañía, y eso sigue en pie, sigue ese proyecto, y deciros que además, algunos de los niños, que ya han salido de esa escuela, dos de ellas, una ya está estudiando en Barcelona, otra estudió en San José, y son niños, que van a volver a su comunidad, y a graduados, y a intentar ofrecer cosas al país, bueno pues ese parque, si estábamos hablando, que Corcovado lo teníamos aquí, veis donde está Corcovado, aquí está el Parque Internacional de la Amistad, entre la frontera de Panamá y Costa Rica, y ahora desde Chiripó, que es otro parque que empezamos a visitar, de momento poco a poco, pero desde Chiripó ya se puede acceder, al Parque Internacional de la Amistad, con todo el terreno por la carretera, bueno, vamos a hacer dos salidas, el 30 de noviembre y el 28 de diciembre, como os decía, Costa Rica es un destino seguro, y aquí está, Gracias.